Ahora, ¿en dónde estarán los santos después de los mil años de reinado? ¿Y qué clase de cuerpo tendrán? Voy a contestar esta en un momento. Estarán con Jesús. Muy bien. La pregunta número siete. ¿Cómo juzgaremos ángeles? Eso se encuentra en... ¿Cómo juzgaremos a los ángeles? Siendo hijos e hijas de Dios. Los ángeles son siervos. Nosotros somos hijos e hijas de Dios. Y la Biblia dice que nosotros juzgaríamos a los ángeles. Esto es verdad. Ahora, si usted... La pregunta número ocho. ¿Por qué el pelo por causa de los ángeles? ¿En Primera de Corintios? Bien, alguien encuéntreme. Primera de Corintios. Y la Biblia dice que nosotros juzgaríamos a los ángeles. Entonces, esto es verdad. Ahora, si usted... La pregunta número ocho. ¿Por qué el pelo por causa de los ángeles? ¿En Primera de Corintios? Bien, alguien encuéntreme. Primera de Corintios. El capítulo onceavo. Y lo veremos allí. Y usted se dará cuenta que el... En Primera de Corintios, el onceavo capítulo, vemos que Pablo está hablando esto. Permítame encontrarlo en un minuto y luego lo leiremos rápidamente y luego veremos exactamente lo que dice. Tengo algo que decir aquí sobre este otro versículo, lo cual espero que el Señor nos lo dé de la manera que deberíamos de tenerlo. Si alguien la encuentra, creo que es el capítulo once. Sí, muy bien. Escuchen atentamente, muy atentamente para que lo entiendan. Tomen sus conciencias y pónganselas en el bolsillo de su chaleco y téngalas ahí hasta que yo lea esto. Ve usted y comente sobre esto. Escuchen muy atentamente. Esto es así, dice el Señor. Sed imitadores de mí, como yo, como yo de Cristo. Pablo dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y os alabo, hermanos, que en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones mías de la manera que os enseñé. Mas quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. ¿Ve cómo es? Dios, Cristo, hombre, mujer. Ahora, todo varón que ora o profetiza, cubierta la cabeza, afrenta su cabeza. Mas toda mujer que ora o profetiza no cubierta su cabeza, afrenta su cabeza. En un minuto más, le mostraré que el pelo para la mujer es su cubierta. Porque lo mismo es que si se rayese, eso quiere decir que si ella se va a cortar su cabello, es mejor entonces que se lo corte al ras de la cabeza. Porque si la mujer no se cubre, trasquílese. Trasquilarse es como rasurarse. ¿Ve? Y si es deshonesto, a la mujer trasquilarse o raerse, cúbrase. Ahora nos estamos metiendo aquí en la pregunta que usted hizo. ¿Ve? Muy bien. De acuerdo a la Biblia, está mal que una mujer se corte su cabello. Escuchen ustedes ahora aquí y vean si la Biblia no le da al hombre el derecho legal para repudiar a su esposa si ella se corta su cabello. Vea si esto es correcto o no. Si un varón, porque el varón no ha de cubrir su cabeza, eso es tener pelo largo, porque es imagen y gloria de Dios, mas la mujer es la gloria del varón. ¿Alguna vez ha pensado usted en esto? Quiero parar aquí, porque quiero que esto penetre muy bien. Ve y recuerde, yo he visto decenas de miles de mujeres amables, las conozco y muchas de ellas están sentadas en esta iglesia que tienen pelo corto, que son cristianas. Y lo que estoy diciendo no es lo que es usted, sino de la manera que usted fue enseñada. Ve, eso es. Su predicador nunca les dijo a ustedes esto. Pero si alguna de las mujeres aquí en el tabernáculo andan así, ellas son culpables. Ve, porque les hemos dicho acerca de esto. Ahora, vea esto. Un varón, porque el verso 7, porque el varón... Bien, ¿quién está hablando aquí? Hace tiempo una dama me dijo, Pablo era un odiador de mujeres. Bien, y ya que estamos en esto, hagamos las Biblias aquí en Gálatas 1.8 y veamos lo que Pablo dice al respecto. Ve, en Gálatas 1.8, usted verá lo que Pablo dice aquí en Gálatas 1.8. Mas si nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio del que habéis recibido, sean a tema, no me culpe a mí, culpelo a él, ¿ve? Porque el varón no ha de cubrir su cabeza, porque es imagen y gloria de Dios. Mas la mujer es la gloria del varón. Ahora fíjese en el siguiente verso, porque el varón no es de la mujer, sino la mujer del varón. Porque tampoco el varón fue criado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Voy a decir esto con amor real y dulzura, y espero que usted lo reciba en la misma manera que lo digo. Pero América, yo como viajero internacional, puedo decir que América tiene las reglas más degradadas para sus mujeres que cualquier otra nación en el mundo. París, Francia, pudiera quedar en vergüenza al lado de América de la manera como ella permite a sus mujeres comportarse. Es una desgracia. ¿Ha pensado usted que el Dios de América es la mujer? Yo puedo probarle eso a usted por esta Biblia. Es la verdad. ¿Ha pensado usted que tiene que ser de esa manera para que la Iglesia Católica pueda meterlos en la doctrina de la Virgen María? Ahora, si una mujer no fue hecha para el hombre, no, si el hombre no fue hecho para la mujer, sino que la mujer para el hombre, entonces, ¿cómo va usted a adorar a una mujer? ¿Ve? Ahora, ¿cómo fue esto? Se inició en París y terminó en Hollywood. Ahora París tiene que venir a Hollywood para adquirir sus modelos y adquirir sus modas y cosas. Es la degradación de nuestra mujer americana. ¿Qué está sucediendo? Nuestra nación ha llegado tan bajo que han quitado los trabajos a los hombres y han puesto mujeres en esos lugares y 90% de ellas casi son prostitutas. Y hablan que no hay trabajo para los hombres porque tienen mujeres ocupando el trabajo de ellos y han llegado tan bajo que han puesto mujeres como oficiales de paz en las calles. Eso es una desgracia para toda nación. Sí, señor. ¿Qué va a hacer usted al respecto? ¿Qué va a hacer al respecto, hermano Danna? Yo tengo que respetarlo. Yo soy un ciudadano americano. Yo hago lo que el gran jefe dice que haga. Si yo alguna vez, si un miembro de familia alguna vez pierde su respeto por alguno de la familia, los hijos pierden el respeto para sus padres. Esas familias se parten pedazos. Y si una iglesia alguna vez pierde el respeto por su pastor, esa iglesia se acaba. Y si una nación alguna vez pierde el respeto en su Suprema Corte y en la decisión que de ella sale, esa nación se parte en pedazos. Esto es exactamente la verdad. Tenemos que respetar esas cosas porque son del gran jefe. ¿Ve? Pero no estaba correcto desde el principio. Absolutamente. ¿Sabe usted que un hombre en la Biblia, en Génesis, el capítulo primero, cuando Dios dio al hombre y a la mujer, que ese hombre se enseñó de la mujer y que Dios le dijo a Eva, tu marido se enseñará sobre ti y será tu señor? Cuidále usted esto en América y usted verá lo que recibirá. Aquí no es así. La mujer se enseñaría sobre el hombre. Ellas hacen eso porque los lugares públicos están... Yo pudiera nombrar de entre mis entrevistas, si tuviera que hacerlo, por docenas, mujeres decentes. Yo no digo que la mujer no debería trabajar en algunas circunstancias. Tal vez tienen un esposo que está enfermo o algo y tienen que trabajar. Pero si no tienen que hacerlo, no deberían de hacerlo. Por ejemplo, el lugar de ellas es en el lugar, en su castillito. Ahí es exactamente en donde ellas deberían de estar. Pero nuestras mujeres americanas se les ha permitido degradarse con todos los hombres. Aún en todos los animales y demás, cuando esa cosa predomina, también eso sucede y degrada toda la raza. Hay una pajarita en África de pico pequeño. Ahora, generalmente, la hembra siempre es la más fea de los dos. El macho siempre es el más hermoso, como el venado macho, el antemacho, el paisal macho, el gallo. Siempre el macho es el más, porque la hembra es ave de casa. Ella se sienta en el nido y cría a sus pequeñitos. Ella los disfraza para que no sean vistos por el halcón, por la serpiente, por el coyote y por todo lo demás. Ve para poder criar a sus pequeñitos. Pero en la raza, o el sexo, la mujer o la hembra, en quien predomina la belleza, es siempre una cosa degradante. En África, hay un pajarito. Es el único en los continentes que yo conozco que la hembra es más hermosa que el macho. Y cuando esto sucede, esa pajarita es una prostituta. Ella va y encuentra un pajarito y concibe. Y luego va y pone un montón de huevos. Después le concibe y deja al pajarito que empolla los huevos, mientras que ella se va y encuentra otro pajarito. Esto es exactamente la verdad. ¿Ve? ¿Ve lo que quiero decir? Ahora mire a nuestra mujer aquí en América. Un hombre joven de Kentucky me dijo hace unos días que había 800 mujeres trabajando en una cierta planta ahí en Kentucky. Y me dijo, pudiera curar con toda seguridad que 400 de ellas son absolutamente prostitutas, mujeres casadas con niños. Un hombre sacó su esposa de allí y la golpeó con un palo y casi la mató. Y otro fue y balació a un hombre y otro fue navajeado en un pleito. Eso no debería de ser. Eso no está bien. Ponga a la mujer en la cocina en donde ella pertenece y entonces todo saldrá bien. Pero si la pone a trabajar en lugares públicos, ella se degradará. Yo no digo que la mujer americana con acción petulante dice, no hay nada malo en eso. Muéstremelo. Claro, ustedes tienen que hacerlo porque la Biblia predijo que ustedes lo harían. Ustedes tienen que hacerlo. Y aquí, cuando antes hace tiempo, en una iglesia metodista, si una mujer se cortaba el cabello, se le echaba de la iglesia. Claro que lo hacían. Sí, indiscutiblemente. Los nazarenos, los santos peregrinos, los pentecostales, todos ellos lo hacían. ¿Qué sucedió? ¿Sabe por qué ya no es así? Porque ustedes tienen algunos afeminados en el púlpito. Eso es exactamente la verdad. Alguien que tiene miedo que le quiten el sostenimiento. Tiene miedo a que los comuniquen, que lo echen fuera de la iglesia. Ellos no tuvieron la audacia para pararse, para pararse por la palabra de Dios. Si hería o no hería. Esto es exactamente la verdad. Escuchen esto. El hombre es el que gobierna. No crean ustedes que puedan gobernar la casa. Ustedes no son las que gobiernan el hogar. Ustedes son absolutamente. Ustedes no son unas esclavas, sino que son una ayuda. Y Adán, el hombre tiene el gobierno sobre su esposa. Y él es responsable por su esposa. Dios hace al hombre que responda por su esposa. Lea y vea si Dios no dice esto. Porque el hombre no deberá cubrir su cabeza. Porque él es la imagen y la gloria de Dios. Dios no es una mujer. Dios es un hombre. ¿Sabe usted cuando ellos hicieron eso de la Virgen María y todo eso? Las intersecciones y todas esas cosas. El orar a la Virgen María. ¿Sabe usted lo que me recuerda? A la gran diosa Diana, a quien Pablo rependió y terminó con ella. Correcto. Él dijo, Dios no es una mujer. Una vez una roca cayó en el campo y dijeron que la diosa Diana había arrojado a la tierra la imagen de ellas. Y esa es la razón que la mujer en Corinto y en esas regiones que adoraban a Diana llegaron a ser predicadoras. Y ellas decían, el Espíritu nos dijo que podíamos predicar. Y él les dijo que la palabra de Dios salió de vosotros o a vosotros solamente ha llegado. Si un hombre piensa que es espiritual o profeta reconozca que lo que digo son mandamientos del Señor. Que la mujer guarde silencio y esté sujeta en la iglesia. Que no enseñe ni tenga ninguna autoridad. Esto es lo correcto. Eso es lo que la Escritura dice. Ve y Dios va a hacer que un montón de predicadores den cuenta de eso en el día del juicio. Bien, escuchen. Usted pudiera decir, ¿sabe qué? A mí se me enseñó así. Pero ahora usted no tiene excusa. Correcto. Si usted o alguien empieza a tomar una dosis de medicina y alguien le dice a usted que eso es arsénico. Y usted de todas maneras se lo toma. Esa ya es su culpa. Porque ya se le había dicho eso antes. Escuchen esto. Porque el varón no es de la mujer. Sino la mujer del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de potestad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Alguno de ustedes lo está leyendo. Primera de Corintios, el capítulo 11 y el verso 10. Si usted se fija, dice, por causa de los ángeles. En primera de Corintios. Porque los ángeles es el hombre, es el mensajero. Mire, es otra minúscula otra vez. Cuando habla de ángeles, de ángeles celestiales, está escrito con una A mayúscula. Y en donde está escrito con la minúscula se refiere a hombres, ángeles. Más, ni el varón sin la mujer, ni la mujer sin el varón, sin el varón en el Señor. Porque así como la mujer es del varón, así también el varón es por la mujer. En pero todo de Dios, juzgamos a vosotros mismos. Es honesto la mujer por dar a Dios con cabello corto, no cubierta. Piénsenlo en estos momentos. Ahora fíjese. La misma naturaleza no se enseña que al hombre sea deshonesto que al cabello. Así que, ¿a qué se refiere? Al cabello. Que no vea lo que es Pablo se está refiriendo. Al cabello. Al cabello largo. La mujer debe tener cabello largo. Ahora, el verso 14. La misma naturaleza no se enseña que al hombre sea deshonesto que al cabello. ¿Lo captó? Es una vergüenza para un hombre el tener cabello largo. Pero eso es para la mujer. Dios hizo al hombre y a la mujer diferente en sexo y apariencia y en todo lo demás. Ella no debe de usar ropa pertinente. La Biblia dice que si una mujer se pone pantalones o cualquier vestuario que incumbe al hombre, es una abominación y es sucio y bajo ante los ojos de Dios. Y Dios hará que ella pague por ello. ¿A quién va a escuchar usted? Esta es la Biblia. Y usted anda diciendo, bueno, yo creo que está bien que ver a las mujeres, ustedes usar pantalones, pero Dios las hizo diferentes. Él quiere que ellas se vistan diferente. Y la Biblia dice, si una mujer usa ropa pertinente al hombre, es una abominación. ¿Sabe usted lo que es una abominación? Es algo que es sucio delante de los ojos de Dios. Y el gran Jehová, quien mira hacia abajo, la mira a usted como una cosa sucia. Y la Biblia dice, ¿y ustedes qué dicen? Algunas de ustedes damas que dejan a sus jovencitas, adolescentes de 18, de 20 años de edad, salir a la calle vestida de esa manera. Y usted también, mamá. ¿Ve? Cuando sale usted y usa esos pantalones y cosas y vive, y sale a la calle usando esa ropa que muestra su desnudez, y le hace mirar a usted como algo que no es. ¿Ve? Sale a la calle vestida sexualmente. Usted pudiera ser inocente y pura ante su esposo y todo lo demás. Pero si usted sale a la calle y un hombre la mira a usted porque usted va vestida de esa manera, usted es culpable y tendrá que responder en el día del juicio por cometer adulterio con cada hombre que la miró de esa manera. Eso es lo que la Biblia dice. La Biblia dice, cualquiera que mira a una mujer y la judicia ya cometió adulterio con ella en su corazón. Y ustedes son culpables. Y usted puede llegar al juicio y decir, Señor, tú conoces mi corazón. Yo nunca cometí adulterio. Yo siempre fui fiel a mi esposo. Por ahí estará un hombre, por ahí estará otro, otro aquí, otro, otro. 15, 20, 30, 40 hombres estarán parados ahí diciendo, culpable de adulterio. ¿Por qué? Porque cada hombre la codició a usted. Usted pudiera decir, yo no tengo nada que ver con eso. Entonces, ¿por qué se viste de esa manera? Cuando yo le dije a usted que no se los pusiera, porque era una abominación el ponérselos, y usted va y ve el programa Kinama Susi. ¿Cómo se? Usted supo lo que sucedió con el esposo de la que sale en el programa Kinama Susi. Todos ustedes lo leyeron aquí recientemente, salió en el periódico. Cuando nosotros estábamos en Casper, Wyoming, salió. ¿Cuál es el nombre de él? Ese hombre que amamos a Susi. ¿Cómo se llama ese programa? Ese programa que hace que todos ustedes se queden en casa los miércoles y no vienen al servicio de oración. ¿Cómo se llama? Nosotros amamos. ¿Cuál es el nombre del programa? Yo amo a Lucy. El esposo de ella es un músico. Lo agarraron en Reno, Nevada, con una muchacha negra, con la cual estaba viviendo por años. Y eso es lo que usted se queda en casa a ver, en lugar de venir a escuchar el Evangelio. La mujer lo confesó. ¡Oh, misericordia! No hay nada limpio fuera de Jesucristo. Dios le bendiga, hermano. Déjeme decirle, alguno de... Usted dice, ¿Quién le porte? Algunas de las peores aves de rapiña que tenemos, los buitres, son aves bonitas. Usted no puede juzgar a un pájaro por sus plumas. ¿Ve? Así que recuerde eso. ¡Oh, señor! Ahora fíjese. La misma naturaleza, verso 14, no se enseña que al hombre sea deshonesto que al cabello. Eso le pertenece a la mujer. Por el contrario, a una mujer criada del cabello, le es honroso. Bien. ¿De qué está hablando él? ¿De un sombrero que ustedes católicos usan para ir a la iglesia? Seguramente que no. Y una pequeña cubierta sobre su cabeza, de un pañuelo, él se está refiriendo a su cabello. Ahora, si una mujer se corta su pelo, ella se corta su gloria y no se le permite ir al altar a orar. Así como dice aquí, es cosa común para una mujer el ir a orar con su cabeza descubierta. Y luego ellos dicen, aquí dice, dice que ella debe de cortar ese pelo, así que se rasura entonces. Y si ella se va a rasurar la cabeza, él dice que es deshonesto, es deshonesto para una mujer el hacer eso. Y luego dice, ella debe de cubrirse su cabeza. Yo únicamente estoy leyendo la carta de Pablo. Está en todos ustedes el verlo. Por el contrario, a una mujer que hará el cabello, le es honroso, porque su cabello se le ha dado a ella como velo. Dijo él que se le daría a ella un sombrero. Ustedes católicos y ustedes protestantes, cualquiera de ustedes, cuando van a la iglesia, quieren usar un sombrero. Y dicen, voy a ir a la iglesia, tengo que usar un sombrero. No, lo que usted debe hacer es dejar su pelo crecer. Esa es la diferencia, ve, porque su cabello le es dado a ella como velo. Y es deshonesto para ella entrar a la iglesia sin cubrirse, o ir al altar a orar. Pero si alguno parece ser, no puedo pronunciar esa palabra, conten, contencioso, contencioso. Usted sabe lo que quiere decir contencioso. Nosotros no tenemos el costumbre, ni las iglesias de Dios. Ahora, si usted quiere argumentar al respecto, argumente con esto. Muy bien, si usted quiere ser contencioso al respecto, decir, no tiene que ver nada, dejemos que lo hagan. Yo creo que no es nada. No es lo que el pelo es, de todas maneras, lo que cuenta es el corazón. Eso es verdad. Pero si el corazón está correcto, el pelo estará también. Hágalo, si usted quiere ser contencioso. Pablo dijo, nosotros no tenemos tal costumbre, ni tampoco la iglesia de Dios. Y dijo, si usted quiere pertenecer al lajo de Caín, bien, hágalo. Pero esto es lo que Pablo estaba diciendo. No me río intencionalmente, porque esto no es para reírse. Pero déjenme decirles, amigos, es una vergüenza el ver de la manera que estas cosas han sido permitidas hacerlas. Escuchen, a ustedes, amadas hermanas, yo quiero que ustedes se vean lo mejor y sean lo mejor. Eso es lo que ustedes deben de ser. Eso es lo que usted debe de ser. Usted debe de ser tan dulce y amable y todo cuando su esposo venga, como cuando era su novio. Y usted debe de encontrarlo en la puerta con un beso tan dulce como cuando usted lo besó en el altar cuando iba a ser su esposo. Esto es verdad. Yo no la culpa a usted por querer verse bien y arreglarse lo mejor. Yo quiero que ustedes sean así. Dios sabe que quiero. No hace mucho tiempo aquí estaba hablando con Jack Schiller. ¿Quién oído hablar de Jack Schiller? El más famoso predicador que la iglesia metodista ha tenido. Él me dijo, una mujer vino y me dijo, tenía todo su pelo sucio y estaba masticando chicle y con sus ropas a medio poner. Y me dijo, ¿sabes qué? Mi esposo ya no me tolera más. Y él le contestó, yo no lo culpo. Seguro. Pero lo que usted tiene que hacer, tiene que hacerlo en la manera correcta. No tome su amabilidad y su belleza de Hollywood. Tómela de la Biblia. Delante de Dios, sea una dama. Actúe como una dama. Vista como una dama. Sea limpia. Actúe como una dama. No use esos... Cualquier hombre que permita a sus cosas salir usando esas cositas delante de los hombres. Esas cositas. Salir a cortar la grama y cosas como esas. Señor, déjeme decirle algo, hermano. Yo no quiero ser brusco. Dios conoce que eso está en mi corazón, pero yo tendría que cambiar mucho antes de dejar a las mías hacerlo. Yo voy a ser el amo allá arriba en la colina hasta que yo pueda. ¿Ve usted? Y cuando no pueda, me voy a ir. Esto es verdad. Oh, hermano. Es una vergüenza y una desgracia para una mujer hacer eso. Yo no trato, hermana. Yo no la estoy subajando a usted. Solamente estoy tratando de decir, nuestra iglesia aquí no tiene miembros. La gente viene aquí nada más. Pero esta es una casa de Dios y nosotros definitivamente le decimos a la gente que no usen esas cosas. Eso es. Usted va a responder por ello en el día del juicio. Fede atención a esto y deje su pelo crecer. Ve y sea una dama. Ahora, ahora, en esto que, esto, pero, os denuncio, que no alabo, que no por mejor, sino por peor, os juntáis. Porque lo primero, cuando os juntáis en la iglesia, oigo que hay entre vosotros disensiones, y en parte lo creo. Él va a entrar ahora en la cena del Señor. Escuchen a esto. Por eso es, que los ángeles, hermano Palmer, yo no le estoy diciendo a usted en esta cinta que usted predica ya la misma cosa que yo estoy haciendo aquí. Pero usted sabe muy bien, y usted siendo un predicador, usted sabe que esto es la verdad, hermano. Muy bien. Así que los ángeles aquí son el hombre. Si usted se fija, hermano Palmer, tiene una A minúscula, los ángeles. Y la vida más adelante, él está hablando con respecto al hombre y su esposa. Ve, esto es a lo que se refiere. Así es como la gente se confunde tanto en la Biblia. Pues dicen, Dios dice una cosa aquí y otra no. No, es que usted se salió fuera del tema. Que él es en el mismo tema de su estrodo. Él está hablando con respecto al hombre y su esposa. Una cosa más que quiero tocar antes de que terminemos. Me va a tomar como dos minutos. ¿En dónde estarán los santos después de los mil años de reinado? ¿Y qué clase de cuerpo van a tener? Yo creo que esta es la pregunta más hermosa. Me encanta esto. Entremos directamente a ella. En el principio, Dios, vamos a regresar a nuestras enseñanzas sobre Hebreos por unos minutos. Dios era una gran y enorme fuente de siete colores. ¿Cuántos saben esto? Ve, ¿y cuántos saben que Dios tiene siete espíritus? Absolutamente siete espíritus y en el cordero habían siete ojos y así sucesivamente. Todo esto uniéndose ahora. Ve, eso era Dios. Cuando él, el Logos, salió de Dios, el cual era Dios saliendo de esta gran fuente para entrar en un cuerpo en la forma de un hombre e hizo el Logos lo cual nosotros llamamos Teofanía. Cuando usted mira la Teofanía usted ve a un hombre eso es en donde estábamos en el principio. Usted no lo entiende ahora pero usted estaba en esa forma allá en el principio. Cuando, cuando Dios hizo al hombre a su imagen él lo hizo a él en una Teofanía y él lo puso en carne. Cuando Dios hizo al hombre a su imagen a su semejanza ellos eran en Génesis 2 eran, quiero decir, Génesis 1.28 creo que es no había hombre todavía para labrar la tierra y ya Dios había hecho al hombre masculino y femenino en una Teofanía. Correcto. No había hombre para labrar la tierra. Entonces Dios trajo al hombre un poquito más abajo y lo puso en la vida animal el cual es este cuerpo que es igual al de los animales para que él pudiera labrar la tierra pudiera tocar la Teofanía no puede tocar no puede ver gustar oler o oír no tiene estos sentidos que nosotros tenemos así que Dios puso al hombre en un orden más abajo para que pudiera tocar y sentir al principio cuando él estaba en Teofanía él se paseaba por todo el jardín del Edén al igual que el Espíritu Santo está aquí en estos momentos moviéndose y guiaba a la vida animal controlaba todo pero no podía cultivar la tierra así que Dios lo puso en carne para que él pudiera labrar la tierra le dio cinco sentidos para labrar la tierra y que arreglara los viñedos y todo lo demás pero el hombre todavía se miraba solitario oh este es un cuadro hermoso mire como fue el hecho primero él fue hecho dos personas en sí en el hombre fue formado lo masculino y lo femenino la Biblia dice que fue hecho así Dios hizo al hombre varón y hembra varón y hembra los crió fíjese cuando el hombre fue separado de la teofanía y fue puesto en carne él no estaba completo parte de su ser todavía estaba en teofanía así que no se miraba bien pasó el toro y la vaca pasó el caballo y la yegua el güey y la hembra güey y todo lo demás en pares pero Adán era ve había algo que faltaba ese mismo deseo vehemente en él mostraba que había una compañera esperando por él lo captó usted y los mismos pensamientos de que tenemos que morir aquí que nos turban y nos ponen perplejos y de quien helamos por una vida en que no hay muerte eso muestra que nos está esperando ve y Adán y Adán se sentía solo y Dios para mostrar que no podían estar separados voy a regresar en esta misma cosa en un momento mire él nunca cogió tierra para formar a Eva sino que él la hizo de la tierra original de Adán él tomó una costilla de su costado y le hizo una ayuda y esa fue Eva ella fue hecha para el hombre y del hombre ella era parte de él en el principio en la creación era parte de él en una teofanía ella era parte de él aquí en esta creación terrenal ella no podía ser separada de él en otra creación tenía que ser hecha de la misma creación esto es exactamente el por qué Cristo y Dios tenían que ser la misma persona no podían ser otra cosa diferente si lo hubiera sido un buen hombre o profeta él no hubiera podido ser un redentor él tenía que ser el mismo creador pero todavía él es hoy una teofanía ve usted de la manera que él era en aquel entonces un hombre vino aquí y eso fue maravilloso Dios amó eso él dijo esto es hermoso que estén en la tierra y vivan para siempre eso es todo por la eternidad vivan y vivan y vivan que se reproduzcan y cada planta desde su género y todo sea así el hombre viva y las bestias vivan y todo lo demás por siempre y para siempre está bien ve y luego el pecado entró y quiero decir algo aquí en el mucha gente comete un error terrible aquí en esta escritura que está en el salvo 23 ellos la leen de esta manera aunque ande en valle oscuro de sombra de muerte no hay tal cosa como esa la biblia no dice eso la sombra negra del valle el valle oscuro de sombras de muerte la biblia dice aunque ande en valle de sombra de muerte antes que pueda haber una sombra tiene que haber luz para ser una sombra ve David siendo un profeta y bajo la unción él no cometió un error él dijo la verdad aunque no aunque ande en valle oscuro sino aunque ande en valle de sombras de muerte usted debe de tener un cierto porcentaje de luz para ser una sombra y así es de la manera que es aquí nosotros somos ambas cosas natural y sobrenatural este cuerpo está sujeto a muerte y fue traído por una mujer por nadie más sino por no por Dios usted es una reproducción de Adán y Eva sea negro, blanco o lo que usted sea usted es un producto un hijo de Adán y Eva esto hizo a su cuerpo nacer en pecado haber sido formado en iniquidad viniendo al mundo hablando mentiras usted estaba maldecido y condenado en el principio de su vida aún sin ninguna oportunidad porque el espíritu que usted tiene usted lo recibió por naturaleza y esa naturaleza vino por el contacto sexual por el deseo de un hombre y una mujer produciendo un hijo terrenal y usted deje a ese hijo sin atención y no le enseñe a él nada correcto él seguirá lo malo no le enseñe a él ni lo bueno ni lo malo y él tomará lo malo porque está en su naturaleza el hacerlo observe usted a un bebé una cosita como de este tamaño se enoja tanto aprieta sus manos con fuerza se le pone la cara colorada y detiene el respiro seguro que es eso es su naturaleza él la tomó de su papá o de su mamá de uno de ellos la mamá tiene un temperamento que podía pelearle a un cerrucho eléctrico o su papá si ellos no eran así su abuelo o su abuela así ven viene por descendencia así que eso hace usted nace en el mundo usted viene por naturaleza y todo su cuerpo está negro y manchado y condenado y maldecido y va rumbo al infierno eso es verdad pero cuando usted nace otra vez entonces la luz de Dios brilla dentro de su alma aleluya entonces ya no es más un valle oscuro sino que es un valle con una sombra en él usted pudiera estar velado aquí con su carne y tener su rostro cubierto pero hay suficiente luz allí adentro y algún día esa luz y las tinieblas tienen que separarse y cuando la luz brilla las tinieblas huyen y cuando nosotros nos vamos a estar con Cristo en ese cuerpo las tinieblas y la muerte se desvanecen y entramos en perfecta luz gloria a Dios allí lo tiene usted no más enfermedad no más tinieblas mezcladas con luz en estos momentos nosotros tenemos enfermedades y gozo tenemos salud y fuerza y tenemos entradas y salidas altas y bajas y gozo y dolor y demás esto es solamente una sombra nosotros tenemos la luz suficiente para saber que allí hay luz y todavía estamos en el cuerpo en la carne pero algún día el amanecer del día va a venir y es cuando el ángel de muerte se pone al pie de la cama es cuando el doctor dice que todo está terminado y esto natural se aparta de lo sobrenatural y la luz regresa otra vez a luz y las tinieblas regresan otra vez a las tinieblas entonces esto mortal se viste de inmortalidad esto es cuando esta corrupción se viste de incorrupción esto es cuando esto mortal se viste de inmortalidad y nosotros pasamos de ser criaturas del tiempo a criaturas de eternidad usted no puede ir allá siendo todo tinieblas usted tiene que tener luz en la oscuridad allí lo tiene usted eso es ese cuerpo que usted recibe ¿qué hacemos? bueno mi querido y santo hermano mi querida y santa hermana antes de la fundación del mundo cuando Dios lo creó a usted a su imagen o creó al hombre a su imagen y crió a la mujer a la imagen del hombre para la gloria del hombre que lo hizo a usted una teofanía así como el mismo cuando dijo hagamos a las criaturas que el había hecho hagamos al hombre a nuestra imagen a nuestra semejanza una teofanía Dios todavía no se había hecho carne él estaba en una teofanía y Moisés lo vio y clamó señor déjame verte y él le contestó ve y escóndete en la hendidura de la roca y Moisés se metió en esa hendidura y cuando Dios pasó relámpagos y tiernos y al pasar Dios por allí le dio sus espaldas y Moisés exclamó era la espalda de un hombre aleluya quien era Melquisedec que descendió el rey de Salem sin padre ni madre sin principio de días o fin de vida ese era él y él descendió ese es el que habló con Abraham ellos le juntaron un poquito de cuerpo de carne como tanto así y sopló en él entró en él y fue y comió becerro y tomó leche de la vaca y comió mantequilla y pan de maíz y los dos ángeles y cuando salieron de allí de todas esas cosas se desvanecieron y se fueron yo nunca había pensado en eso hace tiempo aquí cargando un cartucho de bala tenía un rifle 22 es un 220 y ustedes hermanos que conocen de rifles saben esto y la pequeña bala pesa 2880 miligramos más o menos de este tamaño es una bala 22 regular y es cargada casi en una cámara de poder de 3006 la fábrica únicamente carga eso como para una velocidad de 4400 pies por segundo muy bien pero usted puede poner suficiente cargarlo usted mismo para que pueda alcanzar arriba de 5000 pies por segundo de otra manera si usted estuviera disparando nosotros estábamos disparando el otro día a 200 yatas y la bala pegaba en la tierra y el polvo volaba antes de que se escuchara el eco del disparo así de rápida es tome usted un palillo de dientes usted sabe la parte aplastada del palillo de dientes y agarre pólvora y llene el cartucho de pólvora como 250 a 300 miligramos y échela en el cartucho y luego meta su bala usted tiene una bala en su mano en un segundo y luego le disparé a una ratita de desierto que estaba como a 60 metros de mi y la ratita ni siquiera se movió la bala retorna a su condición original retorna a gases aquí está una bala que es una mezcla de cobre y plomo y en menos de un segundo regresa a un estado en que usted no la puede encontrar regresa a lo que era 100 millones de años regresa a gases esos gases tienen que tomar forma y regresar a hacer cobre y plomo y demás de esa manera esos gases tienen que reposar allí lo tiene usted esa es de la manera que nosotros estamos aquí nosotros venimos de un ser más alto en el principio nosotros éramos en la imagen de Dios el velo y la oscuridad nos impide que lo sepamos ahorita pero Jesús le dijo a sus discípulos que él estaba con ellos desde antes de la fundación del mundo ve nosotros estábamos usted no puede saberlo ahorita pero usted estaba en el principio y si este tabernáculo terrestre se deshiciere tenemos uno esperando aleluya y luego entramos a esa teofanía en la que una vez vivíamos para poder comer y saludarnos de manos y las almas debajo del altar claman cuanto más señor hay siete pasos que conducen a Dios porque son siete espíritus como él le siente muy bien debajo del altar de Dios ellos están clamando señor cuanto más podemos regresar ellos están aquí debajo y Dios dijo solo por un poco de tiempo hasta que vuestros conciertos parezcan lo mismo que ustedes han padecido ve y luego las almas regresan y vienen a ser hombres y mujeres otra vez y viven para siempre cuando toda la oscuridad y muerte y enfermedad y pesar de las tinieblas se han ido ya no hay más sombra es absolutamente del día escuchen esto es lo que es deje que se ponga tan oscuro como quiera ponerse no llegará a ponerse muy oscuro cuando el sol aplastará toda oscuridad oscuridad y luz no pueden morar juntas quien es más poderoso la luz y cuando la luz brilla la oscuridad huye amén no está usted contento no está usted contento que usted sabe sin duda no hay una duda en ninguna parte pero esta luz bendita que está en nuestros corazones en estos momentos es algo que testifica del pasado el hijo de Dios el poder de Dios y estando aquí observamos el poder del Espíritu Santo descender y entrar en una reunión y decir usted es la señora fulana de tal que hizo tal cosa en un cierto lugar usted ha estado enferma con esto tanto tiempo pero así dice el Señor póngase de pie usted está sana y un inválido y ciego se pone de pie y una sombra y un hombre comido por el cáncer se levanta otra vez a vida y a nueva salud no hay duda Jesús dijo que estas cosas que yo hago vosotros también haréis y el dijo yo no hago nada hasta que el Padre me lo muestre que es esto es la luz que está viniendo mezclándose entre esta oscuridad ve usted para redimirnos entendió lo que quiero decir ahora algún día regresaré allá y entonces cuando la teofanía venga a ser carne inmortal otra vez como lo era en el principio entonces Jesús viene y Dios cuando Cristo sea uno Cristo se sentará en el trono y todo el pueblo será humano Cristo estará en el trono de David un hombre el Señor Jesús para nunca morir nunca moriremos nunca estaremos enfermos no tendremos más pesar y viviremos por mil años y cuando los mil años se terminen en esta tierra entonces el diablo se levanta y la segunda resurrección viene la resurrección del injusto ellos forman un gran ejército como las arenas de la mar y suben para sitiar el campamento de los santos y cuando lo hacen Dios envía fuego y azufre del cielo y los destruye y Juan dice yo vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra se fueron y el mar ya no es y yo Juan vi la santa ciudad la Jerusalén nueva que descendía del cielo de Dios dispuesta como una novia atallada para su marido ahí lo tiene usted y allí dice él la esposa el cordero y la novia estarán allí para siempre habrá una nueva tierra de millones y millones de millas cuadradas oh Señor la ciudad la Biblia da las medidas de la ciudad son mil quinientas millas cuadradas son mil quinientas millas de largo mil quinientas millas de ancho y mil quinientas millas de altura esa es exactamente la descripción que la Biblia da de la ciudad con razón el mar ya no era porque no había más lugar para él oh será una belleza y dentro de ella hay una fuente allí en el trono de Dios que fluye delante del trono hay un árbol de la una y de la otra parte del río de vida y en este árbol hay doce clases de fruto y da su fruto cada mes ahí están los veinticuatro ancianos ahí está la novia ahí están los ciento cuarenta y cuatro mil los eunucos del templo oh hermano vamos rumbo a algo las cosas están esperándonos lo siento los veinticuatro ancianos los ciento cuarenta y cuatro mil eunucos la novia sentada con Cristo usted habla de mi hogar mi dulce hogar amén el pensar que yo tengo el privilegio de ir allá y usted tiene el privilegio de ir allá porque escoger el caminar en esta oscuridad y no ver luz y morir y entrar en caos y venir a hacer nada porque cuando la luz toma su suprema autoridad no hay lugar para la oscuridad vayan en ese cuenta a donde se fue la oscuridad cuando la luz viene así es de la manera que es cuando todas las cosas retornan a Dios las tinieblas tuvieron un principio y las tinieblas tienen un fin la luz nunca tuvo un principio nunca tendrá un fin Dios nunca tuvo un principio ni tendrá un fin así que algún día todo el mundo corrompido con todo su pecado y su belleza así llamada y todas sus cosas fantásticas y sensaciones y todo su encanto y todo lo demás se tornará a nada y no será ya más no será ya más no habrá más pensamiento de él aún dice no vendrá aún a la memoria ya más pero los benditos del Señor siempre estarán con él nosotros tendremos un cuerpo como su propio cuerpo glorioso y viviremos con él y comeremos con él y nos sentaremos con él y moraremos con él por siempre y para siempre y por aionios de tiempo y las edades eternas pasarán en un mundo sin fin en un mundo